Vamos a trabajar creando una clase en Classroom desde un inicio Ingresamos a nuestro navegador, nos vamos a Google Apps en la parte superior derecha Buscamos el icono de Classroom, seleccionamos Inicialmente les va a salir vacío en blanco Nos vamos a la cruz negra de la parte derecha superior La seleccionamos, nos da dos opciones, unirse a la clase y crear una clase En nuestro caso vamos a seleccionar crear una clase Nos va a salir esta ventana que nos pide la confirmación de haber leído todo Colocamos continuar Aquí ustedes colocan los datos que ven necesarios para crear esa clase Puede ser la materia, puede ser el curso En este caso vamos a trabajar con un curso Primero en la sección ustedes ponen los datos que vean conveniente En el asunto yo voy a colocar el tema Y en la sala pueden colocar el paralelo Nos vamos a crear Esos datos los define el maestro de acuerdo a cómo quiere organizar su clase Inmediatamente nos va a salir esta pantalla Que es la pantalla de inicio de Classroom En la parte de abajo van a salir todas las actividades que se van a ir realizando durante esta clase Este espacio se puede tomar como el espacio de comunicación Como el área de comunicación El docente puede escribir un mensaje de inicio de bienvenida o alguna consigna Y publicarlo para que los estudiantes al entrar a la clase puedan ver la consigna que el docente ha dispuesto para la clase Lo que se comparte, colegas, es el código de clase que está debajo del nombre de la clase Lo seleccionamos, se despliega esta ventana Y este es el código que enviamos a nuestros estudiantes para que se puedan unir a nuestra clase La enviamos una vez terminamos de armar nuestra clase Por defecto se abre en el área de novedades Donde trabajamos es en el área de trabajo en clase En personas están ustedes y progresivamente los estudiantes Pueden enviar el código de clase para que ellos puedan ir enlistándose progresivamente Y por último está el área de calificaciones donde van a aparecer sus estudiantes cuando ellos les envíen las tareas Vamos a trabajar en el área de trabajo en clase Les decía previo a aquello, colegas, que para convertirlo en institucional Simplemente nosotros seleccionamos esta opción Y anotamos el correo electrónico de la directora para que ella sea parte de nuestra clase Y pueda hacer el seguimiento y el acompañamiento a todos los colegas de la institución Volvemos al área de trabajo en clase Ahí hemos visto en la práctica crear temas desde el icono crear En función a las tres áreas que establece el decreto supremo También lo podemos hacer colegas de acuerdo a nuestras necesidades Si he creado para un curso puedo crear temas por materias Temáticas Tema Para lenguaje Les recuerdo que los temas son como carpetas Es donde nosotros incluimos las actividades de nuestra clase Lo podemos hacer en función a las áreas O lo podemos hacer en función a las materias que llevamos cada uno de ustedes O las especialidades Para incorporar los contenidos dentro de nuestras carpetas Hacemos el mismo procedimiento Vamos al icono de crear Y de acuerdo a lo que yo necesite Voy a incorporar Ya sea una tarea Una tarea con cuestionario Que automáticamente se genera Para que ahí podamos hacer un cuestionario o una evaluación Una sola pregunta Que lo podemos hacer en el área de comunicación Perdón O simplemente subir un material específico También podemos reutilizar la publicación Por ejemplo los profesores de ramas técnicas Que trabajan con paralelos El mismo contenido lo pueden reutilizar para el paralelo A O para el paralelo B En este caso vamos a iniciar con una tarea Dentro de la tarea nosotros ya especificamos Todo lo que vamos a desarrollar en ese contenido De título pueden poner Como estamos en el área de matemáticas El título del contenido Si vamos a trabajar por carpetas por áreas Es mejor enumerarlas Para que de esa forma el segundo contenido lleve El numeral 2 El tercer contenido El numeral 3 Y así sucesivamente Ustedes ven la forma Como van a organizar su aula virtual En este caso vamos a poner la suma Como tema número 1 En las instrucciones Para cumplir con el área de información Hemos dicho que vamos a poner La guía de trabajo Y en este espacio Ustedes colegas Escriben Todos los pasos y las orientaciones Que esos estudiantes necesitan Para desarrollar este contenido También en este espacio Debemos poner el cronograma De trabajo Para esta clase Y lo mismo Entrega de trabajos Viernes 12 Tareas Lunes 17 En fin Ustedes anotan el cronograma de trabajos Evaluación Martes 18 Con los horarios Y toda la información necesaria Para que sus estudiantes puedan guiarse También Como estamos trabajando Dentro de una sola carpeta Tenemos que ir ubicando Todos los elementos De las áreas Que establece el decreto supremo Aquí estamos trabajando El área de información Estamos incorporando La guía de trabajo El cronograma Y La competencia Que vamos a trabajar Con nuestros estudiantes Eso Lo Lo copian De Las salidas Por año de escolaridad Que tenemos En el nivel primario Y el nivel secundario Puedes redactar Sus propias competencias En este espacio También Incorporamos El video Podemos incorporar Todas las actividades Que necesite nuestro estudiante Para aquello Nos vamos a agregar Y seleccionamos Desde donde Yo voy a subir Ese material Podemos subir De nuestro Google Drive Desde un vínculo Desde un archivo Que es Desde nuestra computadora O desde un canal De YouTube Vamos a hacer la práctica Desde nuestro Google Drive Seleccionamos Y nos vamos A nuestra unidad Y ahí buscamos El video Que yo he subido Para este contenido Ustedes ya ven Organizarse Por carpetas Para que Lo puedan ubicar De mejor forma Voy a mi carpeta De la suma De partes De la suma Donde tengo Un video Aquí tengo el video Simplemente lo selecciono Y coloco agregar Y está el video Es recomendable Que cuando suban Su material A su Google Drive O cuando lo elaboren Ustedes en su computadora Siempre coloquen El nombre Del material Para que el estudiante Pueda orientarse Adecuadamente Y en la guía Del trabajo También especificar Ver el video Entre paréntesis Términos de la suma Y de esa forma El estudiante Se va a guiar Adecuadamente Y no va a tener Mayores dificultades También aquí Cargamos Con estos requisitos Ya cumplimos El área de comunicación Ahora vamos A cargar La información Para el área De planificación Vamos a agregar Podemos subir Desde nuestra computadora En este caso Vamos a hacer La práctica Desde nuestra computadora Me voy al icono Del clip Con la leyenda Archivo Por defecto Me va a salir Esta ventana Coloco Seleccionar Archivos De tu dispositivo Y busco La carpeta Donde yo He trabajado Ese contenido Me voy a mi Colegio Educación virtual Y busco El contenido Donde Está Mi material Partes de la suma Y aquí está Mi contenido Mi tema Lo selecciono Y simplemente Selecciono La opción Abrir Puedo subir Archivos En powerpoint En word En excel Seleccionamos Se carga el archivo Y seleccionamos La opción De cargar Ya tengo el tema Si preparo Más materiales Para este contenido De igual forma Sigo en el instante Pongo agregar Desde mi computadora Seleccionar Y voy a Incorporar La tarea Abrir Y cargar De esa forma Colegas Ustedes van subiendo Todos los materiales Necesarios Para este contenido ¿Qué nos falta? El área de comunicación Para el área De comunicación Colegas Yo les sugiero Que puedan Abrir Otra actividad Con esto Con esta actividad Ya cumplimos Las dos condiciones De dos áreas El área De información Con la guía De trabajo Cronograma Con nuestra competencia Y el área De planificación Con nuestros contenidos Necesarios La evaluación También la puede Encargar Como se les ha Explicado En el taller A través De un formulario Elaborado En google form Que lo vamos a hacer En la siguiente sesión Luego nos vamos A la parte derecha Seleccionamos Los puntos Que va a valer Esta actividad Como no estamos Enviando Ninguna Consigna Y la podemos Colocar Sin calificar Pero En esta actividad Como estamos Enviando La tarea La tarea Colegas Entonces Debemos Especificar En el cronograma En la entrega De tareas Que lo deben hacer Por este medio Lunes 17 La entrega Será Por Class Lo pueden hacer A través de una fotografía O a través de un archivo Entonces Si van a enviar La tarea Yo Selecciono El puntaje Que va a tener Esa tarea Por defecto De acuerdo A nuestros criterios Es 45 puntos Así Cuando me envíe El estudiante Su tarea Yo voy a tener Para calificar 45 puntos Las reviso Y manualmente Asigno Esa calificación La fecha De entrega Es la misma Que colocamos En el cronograma De trabajo Que es el lunes 17 Seleccionamos La fecha Correspondiente Y debajo La hora Es importante La hora Colegas Porque por defecto El sistema Recibe La documentación Hasta la medianoche Si ustedes Fijan La entrega Hasta el mediodía Colocan La hora Correspondiente Y posteriormente Asignamos El tema Seleccionamos Este contenido Es para Matemáticas Y ya está Revisamos El curso Es para Primero Correcto Y asigno A todos Los estudiantes Posterior a ello Vamos a la opción Superior derecha De asignar Muy bien Como ven En el área De matemáticas Ya está Mi contenido Tengo En Esa tarea El área De Información Y el área De planificación Me falta El área De comunicación Para que yo Puedo crear Una Tarea Con cuestionario O una pregunta Vamos a crear Una pregunta Y aquí Como les decía Colegas Podemos Redactar Una pregunta De discusión Una pregunta De foro Debate Para que los estudiantes Puedan discutir Durante el término Que nosotros Los demos En función A esa pregunta Y nosotros También participar E ir orientando Y de esa forma Cumplimos el criterio De comunicación Perdón Y dentro De las instrucciones Nosotros Podemos Dar las consignas Necesarias La respuesta Debe ser Argumentada Dos No faltar El respeto A tus compañeros En fin Ustedes Conen las consignas Que crean necesarios Para esta actividad Y como hemos visto En el taller Podemos seleccionar Para que la respuesta Sea breve Ellos puedan escribir Si es un foro debate O si hago una pregunta De opción múltiple Selecciono Opción múltiple Y Podemos poner De acuerdo Y la otra opción En desacuerdo Eso lo definen ustedes Y para esta actividad En particular Asignamos una puntuación Que ustedes Consideren pertinente Nosotros vamos a asignar 45 puntos Así cuando el estudiante Responda Al cuestionario Cuando nos llegue La información Ya vamos a tener Este criterio De 45 puntos Revisada la respuesta Manualmente Asignamos los 45 O lo que corresponde También en este espacio También en este espacio Colegas Insertamos La Videoconferencia Nos vamos Al icono de agregar Vínculo Dejamos abierta La ventanita Nos vamos A nuestro navegador Nos vamos A nuestro calendario Como vemos En el tutorial De Google Meet De la programación De reuniones Buscamos la reunión Correspondiente Vamos a buscar La sesión De ayer La seleccionamos Y simplemente Hacemos clic En las dos hojitas De la parte derecha Y automáticamente Se copia El enlace Volvemos A nuestro Classroom Y pegamos El vínculo De la reunión Programada Para esta sesión Agregar Un vínculo Y automáticamente Se va Enlistar La sesión De Google Meet El estudiante Cuando tengamos La sesión De la videoconferencia Directamente De Classroom Va a ingresar Haciendo clic En este icono Lo mismo Revisamos En la parte derecha Colegas Si es para el curso Correspondientes Asignamos a todos Está el puntaje La fecha Es importante Todas las actividades Están para el día 13 Y la hora Como les decía La definen ustedes Por último Seleccionamos tema Y en tema Buscamos a qué materia Corresponde esta actividad Es a matemáticas Y por último Como es una pregunta La guardamos De esa forma Seleccionamos Pregunta Y como ven En el área De matemáticas En la asignatura De matemáticas Ya está La pregunta Y ya está El contenido Ven que La pregunta Está primero Y el contenido Después Para Ordenarlo Simplemente Hago clic Sostenido Y le subo Uno arriba De otro Nada más Lo arrastro A donde yo quiero Que esté Revisamos En el contenido Está la guía de trabajo El cronograma La competencia Y están todos Los materiales Que yo voy a trabajar En esta clase Y aquí Ya cumplo Con los criterios De Información Y Planificación Y en mi segunda Actividad Cumplo con el criterio De Comunicación Tengo un foro Debate Y tengo La videoconferencia De esa forma Colega Se puede armar Nuestras clases En clase Podemos Crear Temas Que son Carpetas Donde nosotros Incorporamos Los contenidos Si lo hacemos De esa forma Les decía Que es importante Enumerar Enumerar Nuestros contenidos Para que ellos Sepan En qué contenido Estamos trabajando Porque si voy a crear Otro contenido En mi carpeta De matemáticas Lo voy a crear Creo tarea Debo colocar 2.1 Y Asigno el contenido Lo único que hago es Incorporar todos los materiales necesarios Como ya sabemos Me voy a tema Y lo asigno De nuevo Matemáticas Y coloco Asignar Y así Se va a ir Ordenando En mi carpeta De matemáticas Lo único que hago es Arrastrarlo Hasta abajo Ya está La suma Contenido 1 Con su pregunta El contenido 2 Y así sucesivamente Pueden hacerlo De esta forma O de la forma Como lo hemos visto En el taller Ustedes deciden La forma De organización De su clase Este es un ejemplo El que hemos visto En el taller Es otro ejemplo Si hacemos De esta forma Debemos Necesariamente Ordenar Nuestros contenidos Enumerándolos Para que el alumno No se pierda Y sepa En qué número De contenido Está También Colegas Podemos armar Nuestras clases Directamente Aquí Por ejemplo Si yo soy maestro De segundo Puedo crear Una clase Para matemáticas Otra clase Para lenguaje Otra para ciencias Y así sucesivamente Para organizarme De mejor forma Y así Dentro De cada una De mis clases Solamente trabajo Un solo área Y voy enlistando Los contenidos En carpetas Para una mejor Organización Lo mismo Los profesores De ramas técnicas Pueden crear Una clase Para el primero A Otra para El segundo B A los cursos Que tienen Asignados O las especialidades Que ustedes Están trabajando Son las formas Como podemos Organizar Nuestra Plataforma Espero que les sirva Y la idea es De que puedan ya Interactuar Con sus estudiantes Y vean Cuáles son Las dificultades O dudas Que tengan Y las salvamos En el próximo taller Muchísimas gracias Colegas ¿Qué es lo que les sirvíes? 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 ¿Qué es lo que les sirvíes?